Tengo medio vlog en el chotero Tengo la candela pa' prenderle fuego Me doy dos patazos pa' ponerme en melo Llamo el combo, el freno Desde bien temprano con los ojos chinos Estoy en los negocios con los parisinos Estoy en el contacto con los madrileños Fumando crónica en Los Ángeles Con los real gangsta mexicanos norteños Somos 4G manejando este carro Jode con nosotros, te sale bien caro Estamos listos, se escuchan los cargadores Si te pones en medio, no escuchas el disparo Ando con la 40, 40 Chilin' con los homies, homies Quema un par de G's, G's Mientras cuento el money, money Ando con la 40, 40 Chilin' con los homies, homies Quema un par de G's, G's Mientras cuento el money, money Andamos rolando con la Kika que más rifa Como siempre a los malandros por las calles de Califa Bien marihuana, te siempre traemos buena grifa El cuete es ordeado debajo de la camisa Ponte al tiro con el clan carnal Con el F Blombs, con el DHA Nuestro flow es internacional El que se mete con nosotros termina muy mal Desde bien temprano le doy fuego al leño Siempre ando bien pilas, activao sin sueño Con los ojos rojos, bien secuebro y sueño Nadie me regaña, aquí yo soy el dueño La vivo en la calle desde muy pequeño Simón, soy el rey de Nuevo León Desde el 9-4 rimando como campeón Psycho loco desde Chabalón Respecto para Jacken y la Kika en Pico Unión Por la inspiración, la amistad y las loqueras Muy poco raperos hoy en día son las de veras Ando en los icones como ovejas argüenderas Eres lo que vives, compa, no lo que tú quieras Ando con la 4-5 Por si alguien se pone al brinco Para tu nariz Traigo el chingo de perico Ando con la 4-5 Por si alguien se pone al brinco Para tu nariz Traigo un chingo de perico Ando con la 4-4 Chilling con los homies Tengo un par de G's Mientras cuento el money I'm not gonna fold it I'm not gonna fold it Y que no puede ser Gracias.